Ahí está el grimo, mira Está más pequeño Ok, vuelta, a ver A verlo más cerca Señor Vamos con la caña, vamos con la caña Re grande, re grande A ver como pegada Esta belleza Ay que caribo, todo te y papi Vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Ahí fue Ahí, ahí, ahí Ahí va, ahí va, ahí va Va, va, va Apaga chica Apaga chica Apaga chica Uy amigo Música Esta es una cacería brava Esta es la tercera visita que le hacemos al Piyarucú Estamos armando aquí un equipo, pero mejor dicho militar Para lograr cogerlo Para lograr cogerlo Mira esa boya Una boya supremamente natural Amazónica Selvática Estamos dando por hecho que el hombre nos tiene analizados Sí Entonces estamos buscando el acomodo Esa va a ser la boya, ese pedazo de palo Este pedazo va a ser la boya que dice, aunque viejo ya están acostumbrados a mirar a esos galones Y ya no le comen cuentos Ya no le comen cuentos Ya no le comen cuentos El tercer fin de semana que le dedicamos a ese animal El gran Arapaima o Piyarucú Y viene con otro equipo Viene con Juanito Aquí está el mono, Lalo Y mi hermano, Chiqui Y vino mi viejo El duro de la varita mágica para las palometas Entonces, vamos a ver Y ya nos acaban de llamar a comer La cosa es que no hay gallinas Una bendición Del anterior video Cayeron muchos bagres Gracias a Dios Como ustedes lo acabaron de ver mis amigos Y vean, aquí vino Aquí está la prueba, ¿sí o no, mono? La prueba de que el bagre está supremamente delicioso Esa es la parte que me toca a mí Estoy muy contenta, está Juanito ¿Está bueno el bagre? Está delicioso ¿Y papá? Está delicioso ¿Sí o no? Y ellos Nosotros no hablamos con Lalo Con Lalo, ¿no? Pues es que, mire Aquí va a hablar uno con el pedazo semejante Maraca Esta es la parte de la cabeza, ¿no? Claro Es mucha delicia Comiendo bagre, mire Alcanzado también para la pita Hermosa Ya, ya, ya Ya, ya Cuidado Cuidado Se fue Se fue Ahí está Ahí está Cuidado Lalo Tres pavones Dos pavones Tres 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 Uff Y son grandes Están grandes muestralo Juan muy bien vamos buena buena se peló agarran los bocachicos para afuera si señor 2 para mi muy bien están buenos muy bien bonitos y ese es mucho lujo mira muchachos esta para esta osita oooooh lindura esta carnecita deliciosísimo miren muchachos un saludo especial para pesca en el llano estamos enviados en directo por fin apareció claro por fin apareció la pescamos mucha completa maravilla muchachos que rico se ve así que bueno miren esto es lo que vamos a almorar en el nombre de Dios les voy a probar esta delicia muchachos miren voy a probarle esta delicia mi hermano la verdad yo ya la había probado muy riquísimo este es picante viene de varias a mi me gusta el picante realmente miren este adobito se lo recomiendo riquísimo riquísimo miren riquísimo 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 buenísimo no es muy picante pero sabe delicioso si de hecho sí sabe muy delicioso muy bien bonita bonita ya pasó el pataco no me traje el rato un pescado bueno al parecer un agujero así que lujo bueno lindo belleza lindo esto se parece a una de las marcas que tienen los pavones ¿está conmigo la mujer? no o liberación yo tengo ganas de carne aquí yo tengo ganas de carne ahí si? listo de todas formas estaba muy pequeñito si claro hay que liberarlo hijo ¿como vio el agua? muy bonito se liberó un poquito no estaba de comer ¿no? tiene mucha espina ¿no Juan? en el video que yo grabé además si toca soltalo ya muchachos ¿como vio bonito? una vacanería excelente pero sumamente bueno este chupete cremos sabroso muchachos esta belleza como esta quedando vamos ando aquí vea esta vez pues ya no va el papel de aluminio como siempre lo ven pero únicamente así puesto en la bracita a comer estos pavoncitos que sacamos hoy y unas palometicas y ahí les vamos mostrando como va a quedar y vamos a probarlo que así así yo no he asado lo he asado cristobal en el nare y esta es como la primer vez bueno muchachos esta barqueo bueno acá las palometicas ¿palometicas? sí acá las palometicas que ahorita como pegadas ¡ay! 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 esta belleza ¡ay! ¡ay! ¡qué delicia! ¡qué delicia! ¡qué delicia! ¡qué delicia! miren este majar muchachos ¡ay! mira este le falta un poquito a ambos le falta un poquito denle la vuelta eso y ese también déjelo así bueno eso déjelo un rato ahí que ya le falta mmmm va delicioso sí rico sí claro es que el pavo no tiene espina pero rico y eso que estamos llenos le comimos porque con hambre no hay mal pan yo yo llevaba conmigo pescado aquí pero para allá ¿me recordaron? la hizo un señor de la que llamaba me despido no 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 uy este lomito a ver mmm no tiene presa mala no tiene presa mala esto rico no te recomiendo sí va buencito mucho bien y 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 listo ahí lo tengo miren este magnífico caribe muchachos este caribe tan monstruoso aquí porque mire bien estamos en contraluz mucha belleza caribe ahí viene otro ahí está el grillo eh está más pequeño lo que he vuelto a ver a verlo más cerca Listo. Ya, ya se vuelve. Otro caribe. ¿Usted lo pone por otro lado? ¿Te da miedo, Lalo? Echando travesías para el pirarucu. Vamos en busca de ese pirarucu, Dios mío. Llevamos dos días en una laguna. Juegan con nosotros, con nuestros sentimientos. Se comen nuestras carnadas. Pero ese es el tercer viaje. Segundo día del tercer viaje. Segundo día del tercer viaje. Vamos a ir por ese monte. A otra laguna. Les denos mucha suerte amigos. Porque esto aquí en el Llano no se ve. Solamente aquí, donde estamos nosotros. Exactamente. Ahí vamos. Poco a poco. Se le fue el piastal. Vamos. Vamos. Y lo acabaron con. Ja, ja, ja. Ya rajo. Y una garrapata. Ahí son todas las cositas que uno... Las que no se ven normalmente. Las que no se ven normalmente. Las que no se ven en los vídeos, sí. por aquí por aquí por aquí por aquí pero la travesía es un machiche es un machiche gloria ayude ojalá ojalá no, de pronto le da el lenguillo pero yo tengo que ir ah es un machiche 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 ese cuchillo es el que como la vio hermano compleja la situacion asi a mali ay we sale este que creo que se llevaron plomada toda esa vaina si mire si ja 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 uuuy uuy muchacho rydandisimo re grande re grande un padre perrito espere 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 perrito ahí está el grip ahí está ahí está tranquilo no no está en la maleta grande aquí por este lado hay un carro a la derecha ahí ahí está el grip ahí está el grip confiado o si lo tengo robado lo tengo robado pero un vagotote viejo y las pilas un perrito por la jeta por la jeta como sea como sea como sea como sea si se va que más podemos hacer pero un poquito pero un poquito si quiero la loregama con los dos de la cola pero yo me metí la mano en la jeta no pero pero bueno pero bueno No, es muy chiquito perro Uy perrito Nunca me había sacado un bag de robo Mucha sañota Amigos Uy perrito Miren por donde cayó No viejo, estaba re bien Amigos Cororamos de este bagre con mi perrito Acabo de coger el pitello Uy dios mio santísimo Mucha hermosura de bagre No, si yo como lo trabajamos Cansadito, cansadito Amigos Si esta Ahora si metale el grip Para levantarlo Nos hablamos de ella Levantalo perrito Suyo Miren esta hermosura Mucha belleza de bagre Se lo he robado Con este señuelo De amigo Ivancito De pesca marques Bueno lo estaba estrenando Buenísimo No, yo maravilla Tengo que así comer No, no, no Bendito dios Listo, ya esta Ay perrito Logramos Valió la parada La parada Hermano Alguien luce ahora Si me veo Si me veo Uy Miren eso Ay dios mio santo Cuanto pesó Si buena madre Esta grande 13 libras Completicas 13 libras 13 libras Tiene ese animalón Muchachos Que bendición Que bendición Muchachos Salió esta belleza De bagre Con señuelo Con señuelo Bendito sea dios padre Luchito Bueno Gracias No Ustedes dieron cuenta La embarrata Increíble Toda mitad del equipo Está allá En aquel lugar Pescamos El barranquito Encontramos esta canoa Por ahí La usamos De celosa Pero todo valió la pena Gracias a dios Ajá Ahí está Esto es Pesca en el llano La vio Vea como es esa vaina Un caribe perrito Miren eso Hasta los caribes le tiran Imagínense Será que hay Uy amigo Miren esta maravilla De caribe Y nos acaba de salir A casi que a la par Con el bagre De hecho no demoramos Ni 10 minutos Y vea Ay muchachos Bueno Llegamos al legrón Yo pedí que era un pavosito Yo también Salió bien duro Salió bien duro Me dio robado Por un ojo Vea Bueno Ahí vamos Ahí viene Este debe ser un pavón Este debe ser un pavón Otro caribe Creo Otro caribe compañero Uy compañerito Mucho Mucho animalón De caribe Perrito Miren eso Miren eso Estamos haciendo una pesca Lo más de Facilita Con estos Con este señuelo Vale que caribe Están re hambrientos Amigos Si ustedes querían saberlo Si señores El caribe Sale con señuelo Y salió robadito Pero vale Ojo por algo Porque ya tuvo que haberle tirado Si claro Que verraquera Vamos La agarramos con el grip Un poquito Mientras dio la vuelta Con este la cosa No es un juego ¿De color oro? Yo creo Yo no quiero Cometer una burrada Por ahí Mira eso No puede Ay Se hace chirría hermano Mientras tanto Les muestro aquí Este paisaje tan lindo 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 Este lugar No lo podemos decir Es un Es un lugar Totalmente privado La recomendación Es No decir donde es Punto Y pues si Tienes razón A veces uno Comenta donde es Y llega Pues mucha gente Con el ansivo De pescar Y Lo que pasa Es que pues Nos tiramos Todas las cosas Y acabamos Desafortunadamente Con Pues con los pescaditos Que hay en el ecosistema Vea aquí fue donde realmente Pasó y le 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 Pasó Pasó Aquí A la Atletica Ahí Listo Caribe También Para la cena Jejeje Le sacó El señuelo Porque no Cometamos Un accidente Y listo La madre Muchachos Jejeje Refrescándolo Refrescándolo Listo Continuamos Luchito Uy está bueno Está bueno Este es un pavo En chino Oiga está bueno Bueno Así como viene Uy está buenísimo Creo que vamos a atrapar Otro bagre Ay amigo Otro bagre Otro bagre Está chiquitico Aquí con nuestro amigo Gustavito Buen pescador Muchachos Mi respeto Gracias Gracias Luchito A usted Muchas gracias Porque Le volé De canalete Compadre Capturar Otro animalito De esos Otro bagre Con el mismo señuelo Y Decino A los hermanos Ese Sí Le tiró Este sí Fue mejor De hecho Tenía como hambre Tenía como hambre En comparación A semejante animal La mamá Sí Estamos en plena acción Se apagó Aquí la compró Se descargó Tocó acá El teléfono Así Para salvar La patria Mira esta maravilla Balecito Precioso Ten cuidado Tiene unos chuzos Pero Para ver Arriba De los lagos Pero bueno Tiene que tener Una defensa Porque así La naturaleza Que se va Este animalito Crezca hermanito Que Si todo el mundo Los hubiera Como nosotros Estuviera Infestados De buen peso Afortunadamente Quedan Pero Aquí Guantan Los perros Que se van Con un poco Que Amiguito Gracias Con la alegría Que nos da ¿Qué está haciendo? Un caldo de pollito Mire Pobremente de pollito Con pastica Para con su pescado Delicioso Yo hago el sudado Usted hace el caldito Una cosa monstruosa Fenomenal El premio del día De hoy El premio del día De hoy Se ve De madre Tan lindo Gracias a Dios Voy a hacerme un sudado Es lo que yo acostumbro A hacer Enrico Ojalá les guste Aquí A Don Richard Y a Paolito Y a Luchito Con los locales ¡Suscríbete! Me gusta. Ay, que cari botote papi. Uy, uy, uy. Yo lo creyera, no? Muchas solitadas. De milagro, no me rompió el cedal. El cedal, sí. Mucho lujo, cariño. ¿Qué tal la pesca, Juanito? Buenísimo. Mucho cariño que es, muchachos. Con un toletico. Muchachos, muchachos, muchachos. Muchachos, muchachos. Uy, se está moviendo el tarro de Juanito. Se está moviendo el tarro de Juanito. Juanito del suertudo. Juanito del suertudiviris. Uy, sí, sí, sí. ¿Será aquel pescadito? Sí, yo creo. Sí, 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 porque está agachado. ¿Es la carnada? No, era bueno. Yo no sé. No, no, un pescado bonito. Uy, amiguito. Un pescado grande, está descansado ya. ¿Puedo tocar? ¿Lo agarramos en el tarro? Sí, 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 ese es el enlace. Chiqui, apague, apague, chiqui. Apague, chiqui. Sí, apague, apague. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Amárrelas, amárrelas. Ay, pero Lalo. ¿Dónde aprendió a enlazar, nene? Digo que es un caribe. Déjale, chiqui. Déjale, chiqui. Digo que es un caribe. Déjale, guayá. Vamos, vamos. Ahí viene, ahí viene. Ahí fue. ¿El del lado? Ahí, ahí, ahí. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Apague, chiqui. Voy a apagar. Apague, chiqui. Apague, chiqui. Uy, amigo. Uy, mi bien, santísimo. Uy, mi bien, santísimo. Uy, que... Uy, que... Uy, santo, padre. Cuidado, cuidado, cuidado. Está cansadísimo, mano. Está cansado, está cansado. Está cansado. Agarlo de la corra, de la corra, perrito, así como hoy. No, 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 no vaya que se está haciendo un bobo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, se va a chingar. De la jeta, de la jeta. Uy, perrito. Este es mucho vagrón. Cansadito, papá lo llamaba. Uy, ¿cómo la vio, chiqui? Uy, está muy bien. No, hermano, este es mucho vagrón. No, 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 no. Esta belleza, el carro de Juanito. Estaba mamadísimo. Sí, estaba sabiendo. Mira, le estaba andando por debajo también. ¿Cómo se siente, Juanito? Muy bien. Casionado. No, qué maravilla, hermano. Oye, el tarro trabaja mucho, trabaja los tarros bacanos. Oye, que haces mucha masraca. O sea, muchachos, lo que dijimos hoy. ¿Por qué el tarro de Juanito, muchachos? Porque es que hoy, en el momento de la lanzada de los tarros, todos nos destinamos uno. El tarro de mi papá, el tarro de Lucho, el de Lalo, el de Chiqui, el mío. Y vea, Juanito, le dejamos, vea lo que es una vez es por... Lejamos el tarro más pequeño. El de Cloros. ¡Uy, santo padre bendito! Miren, y que no existen bagres grandes. En Santa, hay unos monstruos. El gris para pesarlo. El gris para pesarlo. ¡Uy! ¡Uy! No, no, no. ¿Cómo se siente, Lalo? Uy, papá. Me está temblando la mano, ¿no, compañero? ¡Uy, señor! ¡Uy, tío, mi manito! Pásenle. Pásenle. El gris bonito. ¡Uy! Dios mío bendito, qué emoción. Está cansado ese animalito, mano. No, no, por la boca, me tienes Lalo la mano. No, está cansadísimo, mano. Dúbalo, dúbalo arriba. Oiga. Eso. Pero increíble como un tarrito vuelven a un animal de esos, ¿no? Es el que es duro. No hay quien sabe de... Porque es que nos depuramos harto. Venga, apréciamelo, 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 apréciamelo. Miren, miren, ¿cuánto pesa? Yo no me he ido mal. Es que no me voy... Ah, ya, ahora sí. 16 libras, compañero. Sí, ahora sí. Ah, sí. 16 libras. 16 libras, sí, señor. ¡Qué hermosura animal. Amigos, vea esta hermosura de bagre. Mucha hermosura de bagre. Santo Padre bendito. Cómo son las cosas de la vida, ¿no? Vea. Vea todo lo que está sucediendo. Estamos en busca de un arapaima. Porque ese es uno de los lugares donde en realidad hay arapaima. Aquí en Colombia, en los llanos. Es un lugar realmente privado y esa laguna es, yo lo dije bien en el video, es una laguna natural. Esto no es artividad, nada. Y cuando hemos de verdad buscado la captura de bagres, casi nunca se nos ha dado la posibilidad. Y vea, vea semejante cosa tan increíble. Y bueno, qué más que una completa felicidad y darle gracias a Dios por semejantes bagres sangrandes. Eso es lo que hay que hacer. Conservar siempre las tallas mínimas. Pues ya hemos liberado varios para luego volver y tener en las manos estos monstruos. Esto es lo más bonito. Bueno, ¿y para quién la dedicatoria? Para Alejita y para Willow. ¿Para quién? Lo tenía en mente, ¿no? ¿Para quién? No pudieron venir, pero bueno. ¿Para quién? Lo llevamos acá. Para Willow y Alejita. Bien, perfecto. Y para los... Que miren la página. De pesca en el llano, muchachos. ¿Cómo la ves, papá? Muy bueno. Muy buenazo, ¿no? La Chocola 5. Yo no lo estoy dando el pliegue porque es que no le hemos quitado los chuzos. Y no quiero que me hagan un daño. Sí, Chiqui, lo que está cansado. ¿Chiqui, lo quiere alzar? Sí, claro. Ah, chiqui. Oye, hace tarrito lo dejó cansado, mamá. Es que... Ya les cuento. Por eso es que trabajan los tarros. Sí. Los tarros. De todo bollado. De todo bollado. Vamos a ver si. No, no. Ogarlo. Uy, chiqui. Hace rato, yo creo que usted nos engrasaba. Vamos a ver un animal así, ¿no? Ojo, no le dé confianza que pronto se despierta ese animal. ¿Se le paga el cansancio? No, ya no. Usted lo acaba de decir. Hemos liberado tallas que no corresponden. Inclusive algunos que tienen la talla, pero que consideramos que son todavía muy pequeños. Sí. Para volver el otro año siempre y poder capturar estos animales. Son espectaculares. Son demasiado hermosos. Y bueno. Ahí están. Ya van a ver en este video los sacrificios que hemos hecho en este fin de semana de pesca para poder... No, ya los vieron porque ya en la laguna ya lo pasamos. Pero es increíble. Entonces, nada. Dos bagres hoy de la misma talla. Sí. No, eso está más grande. Totalmente. Está más. Tres libras más. Pesadote. Pesadote, pesadote. ¿Y esto es qué? Esto es pesca. Pescale. No, no. Lo que viene aquí... Bueno, nosotros ya definitivamente ya terminamos yo creo que este video acá. Pero quédense a ver la comida que quedó. Ya la hicimos. Ya la hicimos temprano para luego, ahora más ha reído comer. Vinimos a revisar las bollas, los tarros. Y eran los tarros del pirarucu, de la palma, pero no ha querido. Yo creo que estaba cansado porque siempre nos demoramos bastante tiempo. Abajo pescando. Abajo pescando mientras... Casi como hora y media, ¿no? Como hora y media. Yo creo que en el momento que queríamos los tarros... Gancho rápido, antes de que saliera la luna. Sí. Y bueno. Feliz está. Bendito Dios. Yo creo que con esta de verdad nos despedimos. Sí. Esperamos siempre traer las mejores capturas para todos. ¿Y qué opina usted? Juanito, ¿qué opina papá? Yo emocionado. ¿Usted fue el de buenas, Juanito? Usted es el de buenas. Estoy emocionado. Le quiero dedicar este agro a mi mamá. Eso. Y a quien? Y a... Y a... Y a... Y a lejita y abuelos que tampoco pudieron venir. Sí, claro. Y pues... Por eso. Cada vez que usted viene sacamos un buen bagre, ¿no? Sí. Sí. Se dio el de la suerte. Ja, 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 ja. Bueno, Juanito. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan de ejemplo porque hoy liberamos el otro bagre, el pequeño. Y bueno, se ha liberado mucho. Aquí se saca mucho pescado, pero de todas maneras se libera lo pequeño. Y por ahí, pues, para comer aquí lo que vamos a degustar hoy va a ser algo muy especial que lo van a mirar. Y bueno. Para que chupen, no sé, usted también en la casa, ahí como nosotros lo vamos a hacer de verdad en directo. Ja, 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 ja. Y bueno, pues, qué alegría. ¿A quién se lo voy a dedicar? Pues, se lo voy a dedicar a mi esposa que ella quisiera venir acá. Sí, claro. ¿Y va a venir? Sí, va a venir, nombre de Dios. ¿Y usted, mi viejo Lucho? ¿Lucho? ¿No quiere decir nada? Lucho, por favor. No, Lucho, venga, Lucho. No te la cara, Lucho. No, no, estoy sin palabras. Sí, Lucho, lo que tiene es sueño. No. ¿Estás contento? No, yo. Nada, nada. Pero ve la cara por lo menos para que la gente lo conozca. ¿Qué guay, Luchito? No hizo el jugo de mango, vamos a ver cómo quedó. Cuidado, espere, Gustavito. Bueno, muchachos, ya nos despedimos. ¿Y esto es? Ya nos quedan en la comida. Esto es pesca, Neillano. Muchachos, casi pasamos y no les mostramos la comida. ¿Me quita el guiso? No, eso quedó, pero suplicamente delicioso. ¿Ven esto? Bagresitos en salsa. Un pollito. Aquí la gente, pero calladita, hermano. Calladita, calladita. Pura la pan, te pego. Calladitos. El papá ya ha comido todo. Está muy rico todo, papi. Muy bien. El juguito, el juguito de mango, el juguito de mango, pruébelo. Vamos a ver. ¿Más, goviche? ¡Guau! ¿Vas a comer, de cierto? Sí, bajó. Muy bien, amigos. Bueno, espero que sigan viendo nuestro canal, suscribiéndose a los videos, dejándonos un comentario, algún like, muchachos. Gracias por ese apoyo tan increíble. Y bueno, continuamos, nos despedimos el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!